Los Garífunas son una etnia ubicada en la región del Caribe, cuyo origen se remonta a los esclavos provenientes del continente africano en los siglos XVI y XVII, para trabajar en los cultivos de las islas caribeñas, principalmente en las que hoy conocemos como San Vicente y las Granadinas. El término Garífunas se podría traducir por tanto como aquella gente que come yuca, ya que era el principal alimento que estos esclavos recibían. Los Garífunas cuentan con un idioma propio, aunque es hablado por aproximadamente el 30% de quienes conforman la etnia. Su lengua tiene una característica distintiva, y es que sufre variaciones según el sexo del hablante, ya que los hombres emplean un vocabulario más cerrado, mientras que las mujeres utilizan préstamos de otros idiomas, principalmente del arahuaco. Es tal la diversidad y particularidad de esta cultura, que tanto su idioma, costumbres, música y bailes han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la actualidad, los Garífunas se distribuyen por tres países principales, Honduras, Guatemala y Belice. Además, estos practican el cristianismo como religión principal y son denominados con otros apodos como los garingus, indios negros, caribes negros o black caribs, en función de la zona en que nos ubiquemos.